Que el Señor lo bendiga, lo saluda su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. Estamos analizando el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Y lo estamos haciendo de una manera, digamoslo así, ni muy rápido ni muy despacio. La idea es hacer un estudio somero sobre el mismo, pero sin ser demasiado, al menos en este caso, que es Mateo 24. No queremos ser, pecar, digamoslo así, de pasar por encima sobre un capítulo que ha tenido diversas interpretaciones dentro del marco cristiano. Estamos con el versículo 29 y habíamos hablado, y vamos a ir atrás un momentito para que usted pueda, tal vez, ver un poquitito lo que es estas etapas del fin del mundo. ¿Verdad? Las famosas etapas del fin del mundo que a muchas personas los puede confundir. Habíamos dicho que hemos dividido este estudio en seis etapas. El fin del mundo tiene seis etapas, a mi juicio. La pretribulación, lo que ocurre antes de la gran tribulación. Que eso, si usted lo lee despacio o si usted ve los videos iniciales, tal vez notará que se están cumpliendo algunas cosas interesantes. Luego de esto, viene la segunda etapa, la gran tribulación, que es la que estamos esperando. No está ocurriendo, pero puede ocurrir en cualquier momento. La gran tribulación. Luego tenemos la tercera etapa, la segunda venida de Jesús, donde va a ocurrir la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Lo que muchos llaman el rapto y que vamos a explicar por qué no estamos de acuerdo con ese nombre. Pero sí estamos de acuerdo con el arrebatamiento, que es la palabra que aparece en la Sagrada Escritura. Luego tenemos en la cuarta etapa, la ira de Dios, el milenio y la sexta, el juicio final, donde ya resucitan todos los que no resucitaron en la tercera etapa. Esas son las etapas del fin del mundo. Estamos entonces en la tercera etapa, la etapa de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Presten atención, hermanos. En ella habíamos dicho que Jesús mencionó en este capítulo, más enseguida, después de la tribulación de aquellos días, después de la gran persecución que va a sufrir la iglesia y el mismo Israel, dice, el sol se oscurecerá, la luna no hará su brillo, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos se sacudirán. Habíamos dicho eso, habíamos dicho que era posiblemente un terremoto o un meteorito. Entonces brillará la señal del Hijo del Hombre. En medio de ese cataclismo, de ese terremoto, de ese suceso mundial, puede ser un megaterremoto o algo así, que atenta contra la destrucción del planeta. En ese momento, en esa confusión, viene Jesucristo. Brillará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Dijimos que Jesús viene por su iglesia, no toca tierra. Eso es una característica. Y enviará a sus mensajeros o ángeles, ángelos, enviará a sus mensajeros con gran tropeta y con una gran orden, con una gran indicación, para reunir a los cristianos de los cuatro vientos, vivos y muertos. Así lo vamos a ver después en los pasajes bíblicos respectivos. Pero ahorita nos corresponde ver otro texto bíblico muy interesante, que es Apocalipsis 6, dijimos en el programa anterior. Vamos a Apocalipsis 6 y vamos a ver la coincidencia de esto con lo que dice Juan. Esta es la visión de Jesús. Ahora vamos a Apocalipsis a ver la visión de Juan. Estamos en Apocalipsis 6, 12. Puede leerlo completito. Cuando lleguemos al estudio bíblico de Apocalipsis, vamos a hacer todavía más, digámoslo así, nos vamos a detener más tiempo para analizarlo. Vea usted lo que dice el versículo 12. Y vi cuando abrió el sexto sello, y un gran terremoto llegó a ser, dice la Biblia, caí seis mos megas e llénito. Es decir, y terremoto grande sucedió, llegó a ser, un gran terremoto llegó a ser, dice, el sol llegó a ser negro como saco de pelo y la luna toda llegó a ser como sangre. Saco de pelo, pelo de cabra negro, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Entonces así viene literalmente. Estamos usando el griego literalmente. Vea que aquí Juan, el escritor del libro de Apocalipsis o Revelación, nos dice que un gran terremoto es el que va a ocasionar que el sol se ponga negro y la luna como sangre. Él lo está aduciendo a eso. Vean que es lo mismo que Jesús dijo, nada más que ahí le agrega que es un gran terremoto. Luego agrega un segundo elemento, dice, las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Bueno, estará hablando de que desaparecen del cielo, es decir, como cuando se enrolla un pergamino, que desaparecen las estrellas, ya no se ve, porque hay una gran nube que lo tapa, puede ser. Pero también puede ser que estrellas caen del cielo, pueden ser meteoritos. Tal vez un meteorito que llegó, llegan los científicos a explotar fuera de la tierra, explotan el pedazo si caen sobre la tierra. O pueden ser un montón de meteoritos que caen sobre la tierra, no sé. La cuestión es que, ¿qué está viendo Juan? Está viendo estrellas, porque él nada más estaba viendo. Él veía la visión y escribía, y él no sabía tal vez qué estaba viendo. Entonces, dice, las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera echa a sus higos cuando el viento grande las sacuda. Esto es para darnos una idea de lo que estaba viendo él. Dice en el versículo 14, seguimos con Apocalipsis, El cielo se separó como un pergamino que se enrolla. Vea, aquí es donde, yo me imagino que es como una nube que va cubriendo todo el cielo, por el mismo terremoto o por la caída de meteoritos. Entonces, la tierra se cubre en una gran nube. Eso es un efecto, pregúntenle a una persona que conozca terremotos. Entonces, toda la tierra se cubre, puede entrar en una era glacial, la tierra, y ocurre una catástrofe de las más grandes. Dice, el cielo se separó como un pergamino que se enrolla, todo monte e isla de sus lugares se movieron. Es decir, tiene que ser un mega terremoto, algo muy grande, que hace moverse la tierra fuertemente. Vámonos ahora al versículo 15, porque este versículo es bastante interesante. Dice, los reyes de la tierra, y los magnates, y los jefes militares, y los ricos, y los poderosos, y todo siervo y libre, siervo, esclavo, o persona que le sirve a alguien, o persona que es libre, se ocultaron en las guaridas, así aparece en la Biblia, en las guaridas y en las rocas de los montes. Vea que interesante como aparece literalmente, porque dice, se ocultaron en las guaridas, ¿verdad? Ispilaia, eso es en las guaridas, y dice, y en las petras, piedras, rocas, ton oreón de los montes. ¿Ve? Entonces, no vamos a hablar de algo muy primitivo, sino estamos hablando de guaridas y rocas de los montes. Ya en algunos lugares del mundo se han hecho búnker, como este que vemos acá, para sobrevivir para un fin del mundo. De hecho, ya se están haciendo. Yo me imagino que muchos ricos, cuando esto ocurra, se van a meter en esos búnkers. No existían en aquel entonces, pero ya existen. Y el Apocalipsis nos habla de esos búnkers, que seguramente la gente se va a ocultar en esas guaridas, cuando venga esta caída, tal vez, de meteoritos. Y oigan, y decían a los montes y a las rocas, caer sobre nosotros, y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Vea que aquí viene ya, en la tercera etapa se está mencionando lo que viene después de ella. ¿Qué viene? Es decir, estamos hablando de que en este momento viene Jesús, porque lo anterior es lo mismo que describe Jesucristo en Mateo 24. Entonces, si ahí viene Jesús, después de Jesús, ¿qué viene? La ira del Cordero. Es decir, Jesús se lleva a su iglesia, es lógico, ¿no? Muy lógico, Jesús se lleva a su iglesia para que sobre la tierra comience la ira del Cordero. O lo que llama el Antiguo Testamento la ira de Dios. Aquí comienza. Aquí tenemos en imagen otro, en Bugarach, el único refugio contra el fin del mundo que existe en la tierra. Y vean que, curiosamente, en los montes, ¿verdad? Entonces la gente va a saber que se acercó la ira del Cordero. Dice, dice 7, Porque vino el gran día de su ira. O sea, estamos hablando ahí, vino la cuarta etapa. Después de la venida de Jesús, que es la tercera etapa, la cuarta es la ira del Cordero. ¿Ven? ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Por qué? Porque esto es un tiempo, bueno, el Apocalipsis nos menciona bastante sobre esta ira del Cordero. Yo no la voy a mencionar acá, porque en realidad es, digamos, es muy extensa. Solo quiero recordarles aquí, estamos en la segunda venida de Jesús, que es lo que acabo de explicarles, y ahí dice que comienza la ira del Cordero. Con este montón de situaciones, va a comenzar la ira del Cordero. Recordemos que esto sería entonces, cuando el sol se oscurece, la luna no hará su brillo, las estrellas caen del cielo, y el otro texto bíblico dice, y la señal del Hijo del Hombre, es decir, la venida de Cristo, con la tribulación, que es este otro versículo, y comienza la ira de Dios. Yo creo que la Biblia es clarita, hermanos. Usted puede ver este pasaje detenidamente en su casa, y va a ver de qué manera realmente se ordena la ira de Dios después de la venida de Jesús. Por eso nosotros lo decimos. Lo decimos de esta manera, y así lo predicamos. Bien, hermanos, la otra semana, perdón, en el otro programa, vamos a hablar un poquitito de esta misma inicio de la ira del Cordero, la venida de Cristo, que se lleva a la iglesia y comienza la ira del Cordero, sobre la tierra donde ya no hay creyentes, donde no existe la iglesia de Jesucristo, sino que viene la ira del Cordero sobre el planeta Tierra. Pero lo vamos a hablar la otra semana cuando veamos Hechos, y después veamos Tesalonicenses, que será muy interesante. Por el momento es todo, que el Señor los bendiga, y lo esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.